Mijares estuvo como invitado en el programa de televisión, hoy, y en el momento que Andrea Legarreta lo entrevista, muestra su negativa a responder algunas preguntas, se informa en distintos portales de noticias. Mijares, intérprete de éxitos como, No se murió el amor, y, Baño de mujeres, mostraría su descontento cuando Andrea Legarreta le pregunta sobre Lucerito, la hija que tuvo con Lucero, y quien participó en su reciente álbum musical, Mijares citó que la colaboración que tuvo con su hija fue parte de un regalo de cumpleaños, no porque desee estar en los escenarios. Legarreta lo cuestiona, ella quiere, Mijares, responde, yo espero que no. Inmediatamente Andrea replicó, pero luego no es lo que queremos los papás, luego no es lo que nosotros queramos, queremos que sean felices, y si a ti te dieron la oportunidad, ¿por qué no se la darías? El cantante dijo, no, porque a mí me la dieron a los 28 años. Galilea Montijo interviene, K, a ti te gustaría más grande, o sea, primero el estudio, y luego ya lo que ella decida, y el cantante añadió, sí, primero que estudie, ahorita está feliz en su escuela, estudiando, se va a ir a estudiar fuera. Legarreta no se dio por vencida y comentó, pero ella que te dice, que quiere ella, Mijares, reitera, a ella le gusta mucho cantar, pero a Emanuel también, al Buki también. Finalmente, Mijares recalcó que desea que sus hijos primero estudien y ya cuando estén más grandes verán, esta nota.